El Hermosurio La pintura de una noche otoñal Como las alas te vio mi mente atravesar Sintiendo al paso tu silueta angélica Y el raro embrujo de tus ojos al mirar Loco, ambicioso, necio de mí Quise tocar lo que tan solo el pensamiento llega a alcanzar Y te apartaste visión querida de mi ensueño Tornando triste con tu recuerdo La realidad Y te apartaste visión querida de mi ensueño Tornando triste con tu recuerdo La realidad Y acariciado tu bella imagen Desesperado Como un demente me he imaginado Verte ante mí Y de rodillas como una diosa te he venerado Y te he implorado que no te apartes nunca de mí De aquel entonces sole vivido Martirizado Por el recuerdo de aquella noche Que fue fugaz Que dejó en mi alma la dulzura de un bien soñado Atormentado y sin el consuelo de verla más Que dejó en mi alma la dulzura de un bien soñado Atormentado y sin el consuelo de verla más Y acariciado tu bella imagen Y de rodillas como una diosa te he venerado Y te he implorado que no te apartes nunca de mí Y de rodillas como una diosa te he venerado Y te he implorado que no te apartes nunca de mí Por el recuerdo de aquella noche Que fue fugaz Que dejó en mi alma la dulzura de un bien soñado Atormentado y sin el consuelo de verla más Que dejó en mi alma la dulzura de un bien soñado Atormentado y sin el consuelo de verla más Que dejó en mi alma la dulzura de un bien soñado Atormentado y sin el consuelo de verla más Atormentado y sin el consuelo de verla más